Yo quiero regalarle hoy día brillante, quiero estrenar para toda Venezuela una obra de arte, verdaderamente. Yo vi el día de ayer, me la mostró el ministro Ernesto Villegas Polhat, una obra de arte. Un grupo de músicos, cantantes, compositores, artistas de Venezuela, se pusieron de acuerdo para componer en homenaje a nuestro país y al 12 de octubre, día de la resistencia indígena, el himno nacional, con la expresión diversa de nuestro pueblo. Y han logrado una obra de arte maravillosa, bellísima diría yo. Han grabado este grupo de cantantes, compositores, venezolanos, un himno nacional que yo quiero lanzar hoy a nivel nacional y mundial. Y pedirle a la juventud sobre todo, que a través de las redes sociales pongamos a correr el himno nacional del canto de la patria. Primera vez que se graba un himno nacional oficial, en lenguas indígenas, como debe ser. ¿Quieren verlo? Es muy hermoso, es maravilloso. Ustedes van a ver las sorpresas que trae. Verdaderamente me siento muy feliz y le doy las gracias a las cantantes, a los cantantes, a todos los participantes en esta obra maravillosa del canto del Gloria al Bravo Pueblo. ¡Adelante, video! Arrorró mi niño, arrrorró mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Duérmete mi niño, mi niño Simón, y sueña los sueños. Del libertador. Gloria al Bravo Pueblo, de tu corazón. Alegre esperando la de tu bien. ¡Gloria al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! La ley respetando la virtud y honor. ¡Gloria al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! ¡Gloria al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! ¡Gloria al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! Y verca al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! ¡Gloria al Bravo! ¡Gloria al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! ¡Gloria al Bravo Pueblo, que yo lo lanzo! que otra vez triunfó, el ilegalismo que otra vez triunfó. ¡Bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando y la virtudió! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando y la virtudió! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Con patrocas fieles la fuerza es la unión! ¡Y desde el empinio el supremo autor! ¡Un surrim de aliento al pueblo infundió! ¡Y desde el empinio, y desde el empinio el supremo autor! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando y la virtudió! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando y la virtudió! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!